Y bueno pues ya estamos de vuelta aquí, rapidísimo fuimos y regresamos a unos candentes comerciales Pero estamos de vuelta aquí en VIPink y ahora se va a encender más, muchísimo más nuestro programa Porque le doy la bienvenida a un musical que va a generar mucho escándalo en nuestra ciudad Ellos son Osvaldo González, hola Os Hola, muy buenas noches a todos Qué buen bigote ¿Verdad que sí? Muy bien Es natural, ya se lo estoy viendo de la iglesia ¿Ya se lo jalaste? Sí, poquito Y Tato Barba, ¿cómo estás Tato? Bien, bien, ¿y ustedes? Pues feliz Tato ¿Así es tu nombre? Así me bautizaron la iglesia Tato No, no es cierto Así me dicen Yaquesi Robertli Tato ¿Qué sigue? Te temo Oye, este, cuéntanos de qué va este proyecto Mira, estrenamos el 4 de noviembre en el Teatro Aldama Ajá Vamos a estar todos los miércoles de noviembre y diciembre a las 8.30 de la noche ¿Miercoles de noviembre? ¿Octubre? Bueno No, noviembre y diciembre Ajá, este, la obra de teatro es una especie de sátira, burla a toda la televisión mexicana ¿No? Nos conducimos por los talk shows No, es, ella es la señorita Draga, el talk show musical No es un musical como tal No es un musical O sea, no van a ir a ver que Que bailan y cantan Hola, ¿cómo estás? Yo estoy bien No, no van a ver O sea, de repente Libre soy Libre soy Tenemos nuestros números musicales Pero no es musical como tal Es una obra de teatro musicalizada Más que ser un musical Tiene números musicales Y números coreográficos Pero las canciones no cuentan una historia como tal Entonces, dentro de los musicales Pues no es un musical Si no es una obra musicalizada Está muy divertida O sea O sea, si sabes de musicales Sabes que no es un musical Pero si no sabes Vas a decir Ah, sí, es un musical Ah, sí Oye, pero estamos viendo Harta lentejuela Harto color Pero si hay música Pelucas Estamos viendo pelucas ¿Tú te trasvistes? Me he visto de mujer Ajá Sí ¿Lo haces en tu vida? ¿Lo haces en tu vida? No, nunca O sea, no En mi vida ya no nunca lo he hecho Ni de Halloween Pero como actor sí lo hago Lo voy a hacer todos los miércoles ¿Y qué tan difícil fue para ti hacerlo? Nada Nada O sea, te oye No, no O sea, los tacones Todo el mundo me decía Los tacones es bien difícil Pero aprendí a andar en sacos primero Me tocas y me flora Ajá Ya los traía Ya los traía Ajá O sea, no, no Nada Ni la caracterización Ni nada No Oye, estábamos viendo unas imágenes Hace rato en nuestro Twitter De un chavo que está como bastante bien dotado Yo así Son dos Somos varios Somos varios Vamos a ver estas imágenes Y nos dices quién es Porque A ver A ver, a ver Suelten en producción Viene, viene, viene Ahorita Ahorita se viene Mientras tanto, cuéntanos de tu personaje Bueno, como les platicaba mi compañero La obra de teatro se llama Ella es la señorita Draga El talk show musical Donde presenta el caso Mi mejor amiga se quiere casar con un patán Y bueno, a mí me tocó La difícil tarea De ser el que viola Golpea La droga Se divierte Enamora Y hace todo Mira Ese soy yo Hace tres meses Cuando le pegaba el quitario Sin bigote Sin bigote No, no es cierto El bigote lo traía abajo Sí, sí, sí No, bueno Por Dios No, por Dios santo No ve esto Ellos, cuéntanos ¿Quiénes son ellos? Y son dos, eh Son dos Gracias Son dos igualitos Van a ser parte del ensamble coreográfico O sea, son ensamble Sí No son parte del No, 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 no Pues me mato Pero pues me mato ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí Claro, o sea, ve Qué cosa, Dios mío Tiene muy buen rostro Como lo podemos observar Muy buena piel Mucho talento Muy buena piel ¿Ellos qué? Ellos Ellos son la parte coreográfica del espectáculo ¿Así los vamos a ver? Sí Sí Candentes Joder Pues tenemos que ir Claro que sí Sí, claro Por supuesto ¿Quiénes son los miércoles? Miércoles de noviembre, diciembre, 8.30 de la noche Teatro Aldama Aparte es una Estábamos platicando Es una obra que tiene dos años Que se montó en Guadalajara Correcto Sí, de hecho Todo comenzó con una producción Que cabía en una cajuela de un carro Y fuimos creciendo Fuimos creciendo Fuimos cambiando personajes Este año creció mucho Demasiado Era una criatura Cuando todavía estaba ¿Siguen siendo los mismos originales? No, no, no De los originales Quedamos tres en el elenco La golpeada Draga Y yo ¿Tú? Yo Qué bien Sí, sí, sí Ok Ok A ver Cuéntame una cosa A ver Hablando de De dragas De vamos a ver Lentejuela Chingakira Y todo ¿Es una obra gay? En sí La temática no es gay Sino todo el espectáculo Que vamos a ver Atrás de Vienen las dragimelódicas Que son las coristas de draga Que estarán cantando temas Que de alguna manera Son himnos de la comunidad rosa I will survive Sobreviviré YMCA Born this way Arrasando ¿Sabes? Como dentro de la cultura rosa Exactamente Y oye papi Dámelo todo Este Entonces por ahí Es donde vamos a encontrar Como todo este asunto De la temática gay La lentejuela Las pelucas Los números coreográficos Y todo este asunto Que va a estar conduciendo La señorita draga Pero en sí La temática Del Central de la obra Son los problemas Que atravesamos todos Durante la La Adolescencia Que a final de cuentas Viene a ser En este caso La mala educación sexual Ah Eso es un buen texto Que tenemos ahí A personajes adolescentes Que nos vemos Identificados con ellos Por el lenguaje Porque alguna vez Pasamos por ahí Que vemos a la chavita Que sabe de sexo A la que no le hablan De sexo en su casa A la que le dicen Que es pecado Que hasta que te cases Al homosexual Que muerde Al homosexual reprimido Y al patán Que qué bárbaro ¿Eh? Goza Goza Entonces quitamos Como el estereotipo De va a ser Vamos a ver una historia gay Sí No, no van a ver O sea Es algo muy universal Ok O sea No estamos cerrados A ningún tipo de público Pero obviamente La comunidad gay Va a disfrutar más Este tipo de show Que pues La lentejuela El color Las canciones Y un poco de carne Y mucha carne Y un poco de carne Sí, sí, sí Un poquito ¿Quién escribió? Yo escribí la obra Ok Todo salió A base de un canobacho De acciones Un día me habló Un director de una secundaria Y me pidió una obra Con diversos temas Así surgió Doce princesas en pugna Y sabes qué Que cuando salió Doce princesas en pugna Estaba yo escribiendo Un canobacho similar Y me dijo Ya salió algo igual Entonces ya no hice nada Digo No era igual No era igual Pues pero Ajá Pero el tema De no ser esas De alguna manera Ya hace poquito Vi mentiras Y también cuando la vi Se me hizo similar En algunos aspectos Y me han preguntado Que si ya la había visto Antes Y nunca la había visto Porque pues también Son las tres chavas La chica lesbiana Que son engañadas Por este cuate Que allá está más dado Que yo Y más Más producido Pero bueno Yo estoy más real No Más Más contemporáneo Son dragas Ya es otro Sí Acá ya son dragas Sí claro La idea de que son tres chavas Y que los engañe un patán Es la cuestión Que nos podría unir Pero si no es nada Similar Ni parecido ¿Por qué traer la obra A la Ciudad de México? Bueno Estamos Con toda la convicción De que acaba Alcanzar su máximo potencial Desgraciadamente Guadalajara Le falta todavía Más apertura Para el Para el teatro Local Local Si no sales en la tele Si no eres Pepito Cuervo Chuchita No te ven Por más que Bailes Te encuerdes Y hagas lo que sea Vas a verte tu mamá Tu papá Tu primo Y es todo lo que hacen Y es muy complicado A nosotros nos fue muy bien Cuando estuvimos en Guadalajara Ah bueno Pero vienen de aquí Para Muy bien Un beso a todos Nuestros amigos De Guadalajara Entonces vienes para acá Sí nos venimos para acá Acá se le hicieron Varios anexos a la obra Como los números musicales Ya había números coreográficos Pero ahora se están Renovando Igual que las canciones La escenografía También creció Bueno un teatro Que ya tiene Su historia Y es bastante grande Hablando de la Producción De la escenografía Es familiar O sea si no hay Tanto problema A lo mejor de ver Algún desnudo Algo para que vayan Adolescentes O sea de dos años En adelante Este no hay Bronca si llegan Si llegan niños También no pasa nada Porque todo está De alguna manera En doble sentido Y cuidado Para que Si va una señora Persinada No se asuste Y que no salga Diciendo Pinchijotos Pues aquí está Para que va Y la otra me dijo Yo venía al pare De sufrir Y acá Bueno de todos modos Ay que iba a decir Bueno cuéntame Cuéntame mejor Cómo fue la selección De actores Si es No más son dos Cambia de No es cierto Son cuántos Son siete actores Son siete actores Traerlos Traerlos a la Ciudad de México O fue elección De la Ciudad de México De allá Cómo fue la elección Mira Viene una de las actrices Del elenco original Junto con nosotros dos Verónica Romero Verónica Ramírez Pero ya Las otras actrices Y los otros actores Los buscamos acá Ya dependiendo Del perfil Que estábamos buscando Natalia Juárez Más conocida Como Simoneta De Diva Los Niños Ella está Si ella está con nosotros De Karina Tenemos a Roxana Puentes De Código Fama Que también Mi puente Si Otro tipo de puente Pero si Ella está también Con nosotros Y Alan Martín De la academia Un ex académico Si no va adelante Él también está En el elenco En el elenco Bueno no están Desprotegidos Están Muy bien acobijados Con niños Talentosos Si son talentosos Super talentosos Se corrió la obra Ya esta semana Y quedó muy padre Se van a divertir Demasiado Estamos en el Si pusiste unas fotos Y créeme que muchos Pero bueno Recordemos Se estrena El 4 de noviembre Y a partir de ahí Vamos a estar Todos los miércoles De noviembre Y diciembre A las 8.30 En el Teatro Aldama Ok ¿Y cuánto dura la función? Dos horas Pero trae intermedio Ah ok Pero vamos a tener Este Cosas muy divertidas En el intermedio Tendremos por ahí Una sorpresita musical Eso se agradece Si para que no se vayan A fumar Y se nos aburran Vamos a tener ahí En el intermedio Alguien para que Esté amenizando Padrísimo Oye ¿Cuáles son las redes sociales? Es Ella es la señorita Dragal Talk Show Musical ¿En Facebook? No Pues en Facebook Así estamos En el Twitter No, no, no En Facebook Ya se acabaron Mis Los caracteres Ah sí, ya sé ¿Cómo? Arroba Dragal Musical Dragal Musical Igual en Vine Y en Instagram En Vine Y en Instagram También Nuestro chichero Nos está Sí, aquí En el Facebook Es todo eso Ajá Ella es la señorita Dragal El Talk Show Musical Exactamente Oye pues Perdona Yo le hago una influencia En Lady Gaga En la señorita Laura Mira cuando Cuando empezó Todo el proyecto Lady Gaga Estaba en su boom Ajá Y originalmente Cuando la hice Se llamaba Ella es Lady Draga Conforme fueron pasando cosas Y hubo Que agregarle Se sumó señorita Draga Que viene a ser un referente De La señorita Señorita Laura Que es perfecto Que está en el estreno De American Horror Story Ah no my god Sí pues ahorita El nombre de ella Está Sigue De hecho Justamente los jueves Está siempre En tendencia Por el Los capítulos de American Horror Story Echale un poquito Para tenerla de oro Sí 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 Estaría bien Ya la lista aquí Ahora vela Bueno los podemos Comprar también A través de ticket A través de ticket Exactamente Mira que bien Al 53.25.90 Ay cálmate Y además tenemos Costos muy accesibles Van desde los 200 pesos Hasta los 500 Para que todo el mundo Vaya y no tenga El pretexto De que están caros los boletos Hay un meet and greet Con la señorita Draga ¿Dónde? Hay meet and greet Con la señorita Draga Si me quiero tomar la foto Sería padre Puede ser Sí 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 Porque Que muchos se los van a quedar Todos Los bailarines Nos vamos a apostar Al final Y no les cuento Del chimino Que tenemos por ahí También Que es el floor manager Sí tenemos por ahí Al floor managers Que lo tenemos Es estaría padre Un precio especial Donde te puedes tomar Una foto con todo El elenco Y agarrar pompa Mira muy buena idea Oye pues muchas gracias No pues veis Ustedes por habernos invitado A VIP Y compartirnos Este nuevo proyecto Para ti Bueno para ustedes Y para todos los Van a tener función de prensa O algo No pero estrenen La función de prensa Sí pero es probable Que sea hasta el 11 de noviembre Previos y ya después Nos estaremos avisando Sí Bueno pues muchísimas gracias Y nosotros vamos a un corte Y regresamos aquí A VIP Bye